Un gol en una cancha chica o en una cancha grande, como las cuatro que están acá a disposición de los vecinos de Berqui. Y en cada uno de esos seis clubes hay 30.000 pilarenses, hablábamos recién con Fede. No importa si son chicos o son mayores, si tienen trabajo o están haciendo changa, si son profesionales o si simplemente es una ama de casa, se unen los pilarenses, como se unen en otros lugares de nuestra provincia, aquellos que sin importar ni religión, ni tipo de trabajo, ni ingreso, ni clase social, se pueden juntar como queremos que se junten todos los argentinos. En esa idea de entender que de alguna manera cuando nos juntamos, cuando compartimos, cuando soñamos y planificamos juntos, aparecen los resultados como este. No puedo más que felicitarlo a Fede, porque en realidad cuando vengo a Pilar, cada vez que Fede me invita es por alguna obra concreta. Porque no es solamente decir con la pasión con la que Fede lo cuenta, sino que es hacer con la convicción y la capacidad, pero además con la planificación económica que un municipio necesita. Y estamos juntos en la planificación y desarrollo de un paso bajo nivel muy importante para Pilar. Estamos juntos en la terminación del equipamiento de un hospital muy importante para Pilar. Y estamos juntos, muy juntos, en un sueño que es un proyecto, que como bien dijo Fede, no sale del Congreso, porque la oposición no nos permite avanzar con la sanción de la ley. Y la verdad es que es una muestra clara de cuáles son los dos países en pugna. Con Fede estamos impulsando la Universidad de Pilar, estamos impulsando en Tigre la Universidad del Delta, estamos impulsando una universidad en Saladillo, estamos impulsando 7 universidades más en la provincia de Buenos Aires. Y lo único que encontramos es que aquellos que dicen que los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad, que dicen que gastar en universidades públicas es un error, que la universidad debiera ser paga, nos van bloqueando la posibilidad de poder avanzar en un sueño que es un proyecto para una comunidad, pero que además tiene datos objetivos de la realidad. Miren, 8 de cada 10 estudiantes de la Universidad de José C. Paz, acá al lado, son primera generación de estudiantes universitarios. Los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras también quieren ir a la universidad y un modelo de país que incluya, tiene que tener universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, y además con la tecnología dentro del proceso de formación. Porque el otro gran tema es, nos está pasando por delante la revolución tecnológica y del conocimiento, nuestros pibes son capaces, necesitan herramientas para liderar esa revolución. Y hablaba de que el club nos une, la universidad nos une, el sueño de la educación pública nos une, la idea de la Argentina del trabajo con un ingreso que realmente alcance también nos une, no desconocemos esa realidad y estamos peleando para corregirla sabiendo, como bien dijo Fede. A Argentina le dejaron un ancla muy complicada, que es un acuerdo en el 2018 con el Fondo Monetario Internacional que nos hizo perder soberanía. y nos hemos planteado un desafío, discutir de igual a igual, defendiendo nuestra convicción, nuestra soberanía y el interés de la Argentina con el Fondo. Pero también nos hemos planteado como proyecto de país un desafío para los próximos cuatro años, que es trabajar en aumentar la exportación argentina, que es trabajar en vender el trabajo argentino al mundo, que es trabajar en lograr nuestra propia acumulación de reservas para pagarle al fondo de vuelta y que se vayan de la Argentina porque queremos ser un país soberano, queremos decidir nuestro propio proyecto de desarrollo, no pretendemos que nos digan otros cómo desarrollarnos los argentinos. Y quiero en esa idea de unir como nos une el club, como nos une el trabajo, como nos une el centro de jubilados, como nos une la universidad, invitarlos a que trabajemos juntos. Sé que nos tocó pasar un momento difícil con la pandemia, con una sequía que de un día para el otro le robó a la Argentina 20 mil millones de dólares y nos dejó en una posición incómoda para enfrentar nuestros problemas. Sé también que es muy difícil convocar a aquellos que se quedan en su casa porque perdieron la confianza en que la política y los gobernantes les resolvamos los problemas. y sé también que esa bronca, que esa desesperanza tiene que ver con la idea de que el esfuerzo pareciera no tener premio y pareciera que en la Argentina le va bien al vivo y le va mal al que trabaja. Y yo quiero en esa lógica de unirnos invitarlos a construir esa Argentina con premios y castigos para que el que se esfuerza le vaya bien y para que el vivo pague cuando hace cosas fuera de la ley. Yo quiero invitarlos a que en esa unión defendamos la Argentina de la universidad pública porque queremos a nuestros hijos estudiando. Defendamos la Argentina de clubes de barrio como este porque queremos a nuestros hijos en el club y no en la calle con la droga o a expensa del delito. Que defendamos la Argentina del trabajo para poder pelear por una mejor puja distributiva. Que defendamos la Argentina del mano a mano en el vínculo para que aquellos que promueven el odio para que aquellos que construyen sobre la base de destruir para que aquellos que dicen que hay que implosionar todo puedan ver que lo que quieren implosionar es la casa de los argentinos y que debajo de ese techo están todos ustedes. Yo los quiero invitar a reconstruir y arreglar esa casa porque los que la quieren implosionar se olvidan que cuando produzcan la explosión muchos van a quedar abajo de los escombros. Nosotros la vamos a arreglar con convicción trabajando con ustedes codo a codo con cada pilarense con cada intendente con cada bonaerense con Axel con cada gobernador y con cada argentino porque en definitiva lo que está en juego es esa celeste y blanca esa que abrazamos cuando salimos campeones podemos ser campeones del desarrollo económico podemos ser campeones de la patria del progreso podemos ser campeones del trabajo todos juntos no nos van a dividir primero la patria primero la argentina fuerza Pilar gracias Fede a seguir trabajando la palabra del ministro de economía y precandidato a la presidencia por unión por la patria Sergio Massa en este acto de campaña podemos decirle recorrida por la provincia de Buenos Aires Sergio Massa en modo candidato él mismo lo dijo durante la semana hasta las 6 de la tarde ministro de economía después de las 6 de la tarde candidato o precandidato a la presidencia y obviamente lógicamente durante el fin de semana también con estos actos con especial énfasis en el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires